Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva en esta ocasión te traigo un vídeo muy útil y práctico si utilizas sistema operativo Linux y en concreto voy a utilizar Linux Ubuntu vamos a aprender a hacer un mantenimiento a nuestro Linux Ubuntu interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! bueno en primer lugar aclarar que para hacer un mantenimiento en nuestro Linux básicamente tendremos que hacerlo prácticamente como sobre cualquier otro sistema operativo es decir, es bueno hacer cada cierto tiempo un mantenimiento de nuestro sistema operativo para asegurarnos de tenerlo totalmente limpio y sobre todo a punto ¿de acuerdo? de modo que vamos a comenzar por eliminar los paquetes innecesarios estos serían los paquetes de instalación para ello tendremos que utilizar este comando sudo como ya sabes es para pedir permisos de administración nos pedirá la contraseña del usuario administrador a continuación apt-get que es el comando mediante el estamos pidiendo por apt el programa que a continuación se llama auto remove pulsamos lo que hace es un análisis en mi caso lo tengo limpio pero en tu caso verás que aparecen muchos archivos y nos pedirá confirmación yo te recomiendo que le digas que sí ¿que vamos a conseguir con esto? tener mucho más limpio el equipo porque en este caso estamos eliminando los archivos que son innecesarios totalmente en nuestro sistema operativo Linux ahora por ejemplo podríamos eliminar lo que son las referencias innecesarias entre archivos las referencias innecesarias lo podemos hacer mediante el comando otra vez sudo apt-get autoclean esto es estándar prácticamente a todos los Linux pulsamos enter como ves me los ha encontrado y que hace a continuación los elimina con esto lo que acabamos de hacer es eliminar totalmente las referencias innecesarias que hay en nuestro sistema ¿bien? cuando descargamos paquetes e instalamos programas en nuestro sistema operativo en nuestro Linux recuerda que todo esto se queda guardado dentro de la ubicación que es var, caché, apt, archives ¿bien? entonces básicamente también tenemos que tener en cuenta la eliminación de estos paquetes que se van acumulando y que si no los eliminamos se nos va generando un espacio ahí innecesario esto lo podríamos hacer con el comando apt-get clean con n perdón así pulsamos enter ya está ya hemos eliminado todo lo que hay en var, caché, apt, archives no debemos olvidar tampoco los paquetes huérfanos ¿vale? ¿que son los paquetes huérfanos? dirás bueno en primer lugar lo que debemos saber es si tenemos paquetes huérfanos para saberlo tendremos que utilizar sudo deb, 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 debian y la palabra orfan todo junto pulsamos y como ves mira yo tengo paquetes huérfanos ¿como lo sé? porque nos ha salido o me ha aparecido una gran lista con nombres de cada uno de ellos de cada uno de los paquetes huérfanos si esto te ocurre a ti también lo que tendremos que hacer a continuación será proceder a la eliminación de todos esos paquetes huérfanos ¿como lo haremos? bueno lo haremos con el comando sudo utilizaremos en lugar de apt-t utilizaremos aptitude espacio menos menos purge que es pulgar remove y aquí lo que tenemos que hacer es indicar cada uno de los nombres de los paquetes entonces por ejemplo voy a poner este paquete que hay aquí que pone codi-pvr bien a continuación como ves tengo dos ttfs ttf-an y a continuación pulso el tabulador como ves me aparece directamente la continuación me la autorrellena recuerda lo repito ttf-tir y con esto le doy al tabulador y como ves me lo termina si le doy a enter perdón he puesto aptitude pero lo que tendría que poner es apt me he confundido ya está como ves me dice si quiero continuar le digo que sí yo particularmente acabo de seleccionar solo tres de los que me ha dado en la lista pero si a continuación vuelvo a pedir la lista con sudo dev orphan como verás al final no están los que acabo de borrar porque los acabo de eliminar de forma que básicamente para eliminarlos volveríamos a poner exactamente el mismo comando recuerda que yo le voy dando la flecha hacia arriba para ver el comando último y a continuación pongo lib32 si le doy al tabulador como ves este ya estaría pongo el siguiente libgenome vale si nos suena o separa significa que hay muchas más opciones desktop fundamentalmente si hay más opciones separa justo en el punto en el que encuentra varias concordancias entonces como ves ya solo me falta poner el 2 a continuación podría hacer lo mismo con la que hay a continuación por no hacerlas todas y así podríamos ir seleccionando todas las referencias que aparecen en esta lista y por lo tanto eliminando por consiguiente todas todos los paquetes huérfanos bien voy a cortar aquí el vídeo y voy a eliminar todos mis paquetes huérfanos de esta misma forma recuerda este es el comando sudo apt espacio menos menos purge remove y a continuación los nombres que aparecen en la lista que hemos obtenido con el comando sudo dev orphan y básicamente lo que hacemos como te he dicho es empezar a escribir el texto darle a tabulador como ves tengo varias opciones ya está y así sucesivamente corto aquí el vídeo y continúo una vez que haya terminado de eliminar todos los huérfanos como ves este es el último que me queda por eliminar de modo que a continuación esta es la última eliminación ya está ya no habría ningún huérfano totalmente limpio voy a vaciar con clear ves ya está básicamente recuerda vamos a hacer un breve repaso tenemos el comando sudo apt get auto remove con lo que básicamente lo que vamos a hacer es eliminar los paquetes innecesarios a continuación para eliminar las referencias no necesarias tendríamos que utilizar sudo apt get auto clean a continuación recuerda que hemos hablado que cuando descargamos paquetes se nos van acumulando en var caché apt archives por lo que hemos utilizado el comando sudo apt get clean para eliminarlos y por último para eliminar los huérfanos primero para saber si los tenemos sudo dev orphan y si tenemos utilizamos sudo apt por ejemplo este para que lo veas apt espacio guión guión purge remove y a continuación nombre a nombre separado por espacio y utilizando para facilitarte la labor la tecla tabulador como auto rellenado bueno eso es todo muchísimas gracias por compartir mis vídeos en tus redes sociales gracias por suscribirte y por darle a la campanita de notificaciones muchísimas gracias por tus comentarios y por tus likes nos vemos en una nueva entrega de tu canal de youtube infoductiva hasta pronto infonauta no 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 ¡Suscríbete!